WhatsaDigital.net WhatsaDigital.net Presenta ¿Qué hay gente? Bienvenidos a su programa El Cotorreo Les habla su amigo Francisco Berastelli Y con el gusto de siempre de presentarle a mis compañeros amigos Ana Karina Bueno, mucho gusto, aquí regreso con ustedes Y trataremos de no hacer muchas pausas ahora en... Como usualmente tomamos unas vacaciones Vamos a estar seguidos semana con semana aquí en El Cotorreo ¡Woo! Héctor Alejandro Pues sí, como comenta la compañera Ana Karina Trataremos de estar más continuamente con ustedes Eh... Diciendo algunas tonterías Coherencias, incoherencias Demás O sea, estás... En fin Estás diciendo que nuestro programa son puras tonterías Algunas Pero no se trata de eso No, dije que son coherencias e incoherencias No, no, no Somos universitarios serios, disculpen No decimos tonterías Somos un programa de cultura Hacemos un análisis Ah, sí Es el... Porque es El Cotorreo, no tienes que decir que son tonterías Decimos algo con sensatez Bueno Realmente Utilizamos un lenguaje coloquial 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 Bloopers Apto para jóvenes de nuestra edad Bueno, como verán Hoy estamos en un nuevo estudio ahora Al aire libre totalmente Ah, ya saben La producción nos cambia de estudio a cada rato Puro billete aquí Aquí lo que sobra es la lana No, no se ha Bueno, el tema del día de hoy Dulces en peligro de extinción Dulces en peligro de extinción Pero ¿cómo dulces? Mira, a mí lo primero que se me viene a la mente Has visto... Es que ya no hay muchos En el centro a veces se ponen unos señores que llevan unas cajitas Y venden muéganos y... ¿Cómo se llama este? Las cocadas Cocadas y unas donitas que tienen... Las pelotitas de tamarillo rellenas ¿Cómo se llaman? Unas donas rellenas Unas donas rellenas Pero rellenas, ¿cómo se llaman de qué? Como un tipo de manjar El público, el público Ah, manjar, manjar Esos están en peligro de extinción ¿Por qué? Y son viejitos Ese es el problema La gente nueva ya vende chicharrones y palomitas O sea, la cultura trata de su brasilita Aún poco a poco Finche cultura chicharronera Y esquites O sea, la grasa, todo lo que da Pero en fin y al cabo va progresando Poco a poco O realmente vamos cayendo más en grasas que antes En grasas ¿La acabas de decir? Sí, o sea Yo... Vean, está gorda la chamaca de tanto comer Yo lamentaría que eso se extinguiera en esos tipos La verdad, ¿sabes qué dulces? Tiene mucho que no encuentro ¿Cuál? Los que se llamaban ricos besos Así se llaman ricos Tenían un osito El papelito era blanco con azul Estaban bien ricos La camarógrafa los conoce Eran como un dulce de leche o algo así Esos Y los chicles motita Sí, recuerdan los chicles motita, ¿verdad? Ah, un peso eran 10 chicles Un entre paréntesis No tengo idea de qué están hablando ¿El motita no conociste los chicles motita? No, los... Algunos que estabas hablando sobre las bolitas esas El motito era así, flaquito, larguito Que era... Rosadito Quisiera... O sea, sí los he visto cuando pasaron en el centro Un blanito Un blanito El chicle motita era como un cilindrito Es que ustedes son viejos y yo todavía estoy joven, ¿no? La chamaca La chava La chava Otro que recuerda es que sea... Otro dulce Bueno, Ale, estamos diciendo un montón de marcas Picafresa, ya no he visto picafresas Ah, muy poco Sí hay, pero muy poco Hay unos que se llaman almohaditas Que son este raya blanca con rojo Blanco con rojo Que son como unas tipo mentas ¿Sí lo has visto? Este también Tipo almendra, ¿no? Que ni siquiera tiene marca Eso sí los conozco Son como una almohadita, así, pero en chiquitito Pero que ni siquiera tiene marca O sea, un papelito así No, es un papel transparente Y tiene rayitas este... Sí, sí lo recuerdo Ese Yo, de vendedores Otro dulce clásico ¿De vendedores? ¿Qué dulce clásico? Urbanos Yo... dulces... casi no No recuerdo, la verdad, no recuerdo Su papá no la querían, no le compraban dulces No, es que realmente yo era mi vida más sana Comía más... Pues sí, si te llamas Ana, tu vida tiene que ser Ana Más sana Sí Claro No, como ustedes comieran por dulces Pero yo no Yo tengo una anécdota triste con este dulce Las paletas de Chupirul ¿De qué? ¿Te explicaste de seguro? No, no ¿No conoces lo de Chupirul? No, la contaré No, la contaré Un prisma triangular pero con base circular Es superable Creo que en el prisma venía el triangular Creo que en el prisma venía Eres insuperable Una paleta de Chupirul Así... Una pala... Ay, un Chupirul ¿Un Chupirul? ¿Cómo es Chupirul? ¿Todo el mundo lo conoce? Chupirul Bueno, no todo el mundo No todo el mundo Yo no lo conozco Hasta ahorita que me acaban de explicar Es como un cono Pero de cabeza Sí Cono de cabeza La punta hacia abajo Y el redor hacia arriba No, no Los círculos El círculo Ahí está el palito de la paleta Y termina en pico ¿Multipo pino? Ándale Ándale Un pino pero hecho paleta Otro que no he visto También es un señor Las paletotas, sí ¿Qué pasa con triángulo? Esas sí las he visto Y palito que... Ah, eran las doraditas Que venden las... Sí, las he visto El detalle es que cuando yo las recuerdo Están de ese tamaño Ahorita son así Las bolsitas tenían 5 Y ahorita traen 3 Las bolsitas costaban 10 Y ahorita cuestan 15 Y ella va a decir Que no comía dulces Y ahí es donde ustedes El tema de que se la pasaba jugando Y los juegos que jugaban En esa época El señor productor Este... Los de... Sí, generalmente Los calvos son productores Sí, sí O que de ahí provenirá los juegos Los juegos de la infancia El de los juegos Meten el de los juegos Sí, sí Ah, sí Ok Se encloca el señor productor Mucho gusto, mucho gusto Soy el productor Esa es la producción Como pueden ver... Soy la mente de la de 3 No, es cierto, nada más... Ya, grabalo Él es el productor Ángel Freilán Bueno, el productor Ahí lo tenemos El señor se chivia Cuando lo graban Friolines ¿Te acuerdas de los friolines? Sí, alas Secundarias Yo los comía desde la primaria Los friolines Ah, bueno Unas bolsitas así Cuadradas Cuadraditas Es de una marca De agua No se recuerdo Haberlo visto Cuando jugaba Bueno, soy de practicar Muchos deportes Y una ocasión Siempre había Fuera del campo Que hay personas Que venden dulces O sea, están con sus raspados Y me acuerdo de ello Que este... Pues ahí vendían Varias... Una variedad de dulces Que iba a la tienda Y no encontraba O sea, ciertamente, ¿no? Pero de ahí... Oigan, ustedes que no han tenido Juegos en infancia Juegos No, sí hacía deporte Pero juegos como... Me comentaban... La agarra-garras Ándale Ah, la agarra-garra El encantado Las escondidas El stop Eh... ¿Cuál otro? La cebolla La cola del diablo Ah, la cola del diablo Que a veces el de atrás Salía volando ¿Cómo? ¿Cómo la cola del diablo? La cola del diablo ¿Es el del que se agarra del poste? No, la cola del diablo El más fuerte El más alto O sea, el que corre más Siempre va a estar alante Todos se toman de las manos Y empiezan a correr Sin sentido El detalle es que no se suelten Ahí podemos ver Generalmente Los que se sueltan Como van corriendo Y curveando Pues se van hasta el suelo Y todos los demás se ríen No tiene ciencia Y eso les causó gracia Sí, era bien chistoso Ver cuando los otros se caían El stop Ah, el... El stop Declaro la guerra En contra de... Y corre Y resulta que cuando ibas A diez pasos Decían tu nombre Y regresate al stop No, y luego contaban los pasos de... Tres pasos grandes Y decían Dos chiquitos Uno, dos, tres Vale, gorro, así ¿Cuál otro? Ah, la cebolla ¿Cómo es ese? No, se agarraban de un poste O de una barba Y se ponía una fila Y otro llegaba a jalarlos A jalarlos hasta que los despegaran Así, mira Así, mira A ver, a ver A ver A ver Aquí el productor Y un asistente lo va a apoyar Mira, el productor Una pequeña muestra De lo que era la cebolla Por favor Ya anda No Ellos siempre están Atrás de las cámaras Haciendo las cosas Nos dan como los ejemplos Pero No quieren participar Ni salir en cámara Cuando decimos que tenemos público Cha, cha Ahí están Ese es el público Señoras y señores Nos sigan a todas partes A donde quiera Que vamos a grabar Ahí están siempre Claro que sí Fieles seguidores Nuestros fans Con gusto Ahorita les autografiamos La playera Quiero comentar Que la niña mide Un metro y medio ¿Y yo cuánto mide? ¿Cómo se llama? Uno, cincuenta y uno ¿Yéssica? Daniel Su amigo Daniel Saludos A su amigo No es su novio Es su amigo A su amigo El que le regala balones Y relojes Y se lo acaba de llevar De vacaciones A su amigo No, recientemente Se fueron de viaje ¿Tú crees? Y nos dejaron ahí botados Por eso nosotros No pudimos grabar La verdad Dejen Dejen de trolear a la chaparrita Bueno, retomando el tema Es bueno Son algunos juegos De la infancia Bueno, que ustedes practicaban Yo ciertamente Ya los niños Casi Al elástico ¿No? ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? Me quedo con cara así de Está muy difícil de explicar Déjame Luego se lo explico Bueno, terminas de contar El juego No, el elástico Es más complicado Ya se ponía Tres personas Iban brincando De no sé qué tantas maneras El elástico El caso es que cada vez Iban poniendo El elástico Más arriba Y pues no tenías Que tocarlo Ese era todo El chiste No tocar el elástico Otro fue Las escondidas Las escondidillas Ese quien no lo jugó Bueno El clásico Conozco a alguien que no lo jugó Yo no lo jugó Señoras y señores Aunque parezca increíble Tenemos aquí Una entrevista en exclusiva Con la única mujer en el mundo Que no jugó a las escondidas Difícil De creer ¿Qué se siente No jugar a las escondidas? Se siente Algo agradable Porque no hice Lo que más niños Hice lo que yo quise Tomé otro rumbo Otro camino Yo no Es rebelde ella No, no es rebelde No, claro que no Simplemente yo me dedicaba Bueno, a los deportes O cursos de verano Casi no Mis padres no me dejaban salir allá A jugar a la calle O sea, me voy a Londres No puedo hacer un comentario Porque rápidamente O sea Te están buleando ¿Cómo eran las escondidas Es de niños? O sea, Londres y Egipto O sea, Villayana y Acayuca Bueno, pues este es el programa Que bueno, ya se ha acabado el tiempo ¿Ya se acabó tan rápido? Ya se va rápido Dice la profesora que ya Ya bueno, nos están haciendo señas De que ya el tiempo se acabó Sí, ya entendimos ya Niños Saludos Saludos Yo quiero mandar un saludo A la mini que está allá atrás Que me está sacando la lengua Y pega Bueno, ella está sacando su lengua Bueno, la mía Aquí está, mira O sea, ella puede sacar la suya La mía, no Ah, bueno, no A ver, tú Yo pues saludos a mi amor Le mando muchos saludos y besos Saludos Yo, mi cuota de Froilán Que también es el señor productor Quien está financiando el salario De todos nosotros que estamos aquí Y bueno, y su señora esposa Que me, por esta ocasión Matichica, su esposa Matichica, nada más Digamos, no diré su nombre Para no evidenciar Para no mencionar marca Para la sociedad Y para las otras mujeres Que diré soltero Bueno, señoras y señores Nosotros somos El cotorreo Héctor Alejandro Ana Karina Y Francisco Verasí Chao, chao Hasta luego ¿Qué, qué? ¿Y las redes sociales? Ah, las redes sociales Por poco nos vamos a decir Las redes sociales A ver, ¿cuáles son las redes sociales? En Twitter, síganos como Arroba Coaxa Digital Y Facebook Como Coaxa Digital Simplemente Así estamos Esto ha sido todo Esperemos que sean de su agrado Todas las tonterías No, perdón Las coloquialidades Que dijimos Nos despedimos de ustedes Y hasta la próxima Chao Hasta luego Adiós Bye Bye sin todo